La Unión de Futbolistas de Veteranos de Frías, en su 18º torneo, Manuel y Estela Romano, hizo disputar la 16ª fecha. Allí en cancha el Club Social y Deportivo Coinor, el día viernes, el Barcelona de Recreo, empató en un tanto con Kiosco Huatito, los goles para Barcelona Ramón Ferreira y para el Kiosco Huatito Ariel Miranda. Deportivo Cholla derrotó por un tanto contra cero Atlético Quiroz. Para el equipo del Deportivo Cholla, el único tanto lo marcó Juan Rafael. Los maestros perdieron por dos tantos contra uno con Roticería Onda Verde. El único tanto para los maestros fue anotado por Sergio Acosta y para el ganador Roticería Onda Verde, Miguel Bravo y Ariel Sánchez. Tornería Pineda fue derrotado por siete tantos contra uno por Transporte Limay. Para Tornería Pineda, el único tanto, Rodolfo Maldonado y para Transporte Limay anotaron Rafael Torres, Luis Vergara, Walter Villalba en tres oportunidades y Walter Viva en dos oportunidades. Posteriormente, Electro Frías hizo de lo suyo con el equipo de Icaño, el representativo del este catamarqueño. Lo derrotó por un tanto contra cero, el único tanto para Electro Frías, Julio Sánchez. Inmediatamente, se jugó en el partido un clásico entre Veteranos de Frías y Carnicería, los tres hermanos. Derrotó Carnicería, tres hermanos, por un tanto contra cero con gol de Oscar Ibarra. Los canarios perdieron por cinco tantos contra uno con Carnicería Guillo. Para el equipo de los canarios, el único tanto, Fernando Sentuperi. Los cinco goles del equipo de Carnicería Guillo fueron anotados por Roberto Bulasio. Y a última hora del día sábado, el equipo de Tapso derrotó por dos tantos contra uno a mataderos de recreo en el este catamarqueño. Héctor Quipse para mataderos de recreo y los tantos para el ganador Tapso fueron anotados por Roberto Padilla y Daniel Romero. De esta forma, la tabla de posiciones sigue encabezada por Kiosco Guatito con 37 unidades, Onda Verde con 35, Deportivo Cholla con 33, Carnicería tres hermanos con 29, Los Maestros con 28, Carnicería Guillo con 27, 26 para los Veteranos de Frías, 24 unidades para Transporte Limay que sigue sumando y a pasos agigantados se acerca al lote de los punteros. Mataderos de recreo, 21 unidades al igual que Agustín Madera, 16 para Tapso, 14 para Atlético Quiroz y Barcelona de Recreo, 13 unidades para Icaño, 10 unidades para Electrofrías, 4 para Los Canarios y 3 para Tornería Pineda. El partido entre Tornería Pineda y Tapso está protestado y pasará para la última fecha a tomarse una determinación. La Unión de Futbolistas de Veteranos de Frías el próximo fin de semana a partir del día viernes hará diputar una nueva fecha, la décimo séptima, también en cancha el Club Social y Deportivo Coynor. El viernes a las 20 y 30 se enfrentarán Veteranos de Frías, Roticería, Onda Verde, posteriormente lo harán Transporte, Limay y Electrofrías. El día sábado a partir de las 12 y 30 se cierra esta décima séptima fecha enfrentándose Kiosco Huatito con Tornería Pineda, Tapso enfrentará a Carnicería Guillo, Deportivo Cholla con Icaño, Barcelona de Recreo enfrentando a Agustín Maderas, Los Canarios y Atlético Quiroz, Matadero de Recreo enfrentará a Carnicería Los Tres Hermanos, libre en esta décima séptima fecha el equipo de los maestros. La tabla de goleadores sigue encabezada por Ariel Sánchez con 15 goles, seguido por 11 con José Orlando Ávila, 10 para Daniel Ceballos y Ariel Felice, 9 goles para Rodolfo Gómez. Torneo oficiado por Metalúrgica El Satélite.